Aviso importante, voy a regalar Rose todos los días, todos pero que todos los días a suscriptores, solo a suscriptores y suscriptoras fieles que sean suscriptores de verdad Como pueden participar tienen que suscribirse a este canal, a Team Rainbow, a DJ Blossy Bajo, DX y comentar en todos los canales y en mi grupo de Roblox Participo su nombre de Roblox y si comentan en todos los canales y en mi grupo de Roblox va a ser más posible que uno de ustedes gane Bueno, esto lo voy a estar haciendo todos los días, todos los días voy a regalar Roblox, pueden participar de esa forma y yo voy a chequear en Youtube si de verdad son suscriptores o no Y comentenme su nombre de Roblox aquí en los comentarios para ellos saben, pero bueno, así van a poder participar por unos Roblox, tienen que ser suscriptores obligatoriamente Porque si no se suscriben no les daré Roblox, ahora si, vamos a darle, vamos allá Bueno, bueno, y además del sorteo que voy a hacer todos los días Roblox, también voy a dejar un código en todos los videos escondidos No va a estar escrito siempre, a veces va a estar escrito, a veces en algunas palabras, a veces lo voy a decir con mi boca Así que tienen que estar muy pendiente y ver el video completo, el primero que lo encuentre y me lo comente aquí o en mi grupo de Roblox En uno de todos los canales, en Team Rainbow, DJ Blossy, BajoDX o en este canal o en mi grupo de Roblox Será el ganador de los Roblox, le daré 5 Roblox si lo encuentran, así que búsquenlo en cualquier video Antes de seguir con el video, si ustedes se quieren ganar unos par de Roblox, unos poquitos Roblox, no son muchos Pero si se quieren ganar que sea unos 5 o 10 Roblox completamente gratis, tienen que unirse a mi grupo de Roblox Estar suscritos al canal, recuerden, importante suscribirse porque si no están suscritos no les daré Roblox Tienen que suscribirse y comentarme en los comentarios o en el grupo su nombre de Roblox Aquí en el grupo o en los comentarios me comentan su nombre de Roblox y pongan participo Voy a estar dando Roblox todos los días, voy a dar 5 o 10 Roblox todos los días por la mañana Así que pendiente aquí, chequen aquí siempre que si tienen Roblox ya saben que se los digo Así que voy a estar dando Roblox todos los días a personas de mi grupo que estén en mi grupo Hola, hola, ¿qué tal? Criminos y Criminos y Criminos, y quejaros y quejaras de corazón Bienvenidos y bienvenidas seáis a un nuevo video para el canal Y para los que no me conocen yo soy LosCrimi y no olviden suscribirse a este hermoso canal Que está super chulo, uy, me va a quedar allá Pues bueno, no olviden suscribirse a este hermosísimo canal Y ahora sí, hoy les vengo a hablar chicos de eventos Sí, eventos de Roblox, sé que yo empecé en Youtube con eventos y lo tengo un poco abandonado Así que vuelvo otra vez con los eventos, vuelve el Creamy Eventos chicos Team Creamy Eventos Así que vamos a ver que se ha filtrado chicos Porque es que han habido demasiadas noticias y no las he podido subir Bueno, voy a subir varios videos, eh, muerto Bueno, voy a subir varios videos así que pendiente al canal que voy a subir muchos videos de eventos Pero bueno, vamos con el primero que sería este Y bueno, bueno, pues como saben chicos Por ahí viene el evento de Roblox Battles O Battles, algo así chicos Pues bueno, por ahí viene ese evento que está super cool El año pasado chicos, fue un super evento y me gustó Pero salieron pocos premios Bueno, este evento mayormente es para los Youtubers, sí Pero bueno, ustedes dirán ¿De qué viene eso con el millón de Roblox? Bueno chicos, se va a poder ganar un millón de Roblox un Youtuber chicos No somos nosotros, eso es malo que no seamos nosotros Pero bueno, un Youtuber se va a poder ganar un millón de Roblox chicos Les voy a explicar bien Bueno, va a haber un torneo, una competencia, una batalla Y el Youtuber que gane chicos, se va a llevar un millón de Roblox Sí, pero son Youtubers que solo estén invitados Así que, si tú tienes mil suscriptores o menos O tienes cien mil y no estás invitado Pues no va a poder ganarte un millón de Roblox Pero bueno, yo algún día quisiera participar en ese evento No sé ustedes, déjame su opinión en los comentarios Y bueno, se va a ganar un millón de Roblox chicos En este juego, el que logre pasarse este juego O el que logre completar la competencia completa Que llegue a ganar todo completamente Se va a llevar un millón de Roblox Algún premio chicos Y algunas cositas por ahí Que Roblox le va a estar dando Así que yo quisiera ver qué va a pasar Cómo va a ser este evento Y yo quisiera chicos Que también nos dieran Roblox a nosotros Porque el año pasado dieron un millón para los usuarios Pero no nos dieron nada a nosotros chicos Nos dejaron pobres Así que quiero ver qué va a pasar este año Así que ahora sí, este video de hoy Espero que les haya gustado Estos Roblox no son para nosotros Para los usuarios Solo son para los YouTube Así que pendiente Ahora sí, bye bye